El Congreso aún no ha llegado a un acuerdo sobre ese segundo paquete de estímulo económico, pero este martes el presidente dijo estar a favor de darle esa ayuda al pueblo americano. Desde que perdió su segundo trabajo, José Calles ha tenido dificultades para mantener a su familia. Somos cinco de familia y solo yo cubro los gastos de la casa. Como muchos otros, el jardinero dice que un segundo cheque de estímulo económico sería una gran ayuda en estos tiempos difíciles. Si los mandaran, sería muy bueno. Y no solo para mí, sino que para mucha gente. Para la gente que anda batallando y no tienen nada de ingresos, yo creo que es necesario para ellos para que puedan sostenerse arriba. Este martes el presidente Donald Trump dijo que está a favor de un segundo paquete de estímulo y espera que ambos partidos pronto lleguen a un acuerdo. Queremos hacerlo mejor para la gente, para el país, lo que sea mejor para la economía. Hasta ahora, uno de los puntos de desacuerdo ha sido la cantidad de los beneficios adicionales de desempleo. Los republicanos quieren reducir los pagos de 600 a 200 dólares. Mientras que los demócratas proponen extender los pagos de 600 dólares hasta fin de año. Pero ambos lados están de acuerdo que los americanos necesitan otra ronda de cheques de estímulo de hasta 1,200 dólares. Mientras el Congreso continúa las negociaciones, algunos dueños de negocios esperan que los mandatos sobre el uso de cubrebocas ayuden a frenar el contagio. Y una encuesta de NBC News y Survey Monkey indicó que el 68% de adultos en este país afirman que no salen de sus casas sin ponerse una mascarilla. Yo ando podando árboles y ando solito, prácticamente no necesito la mascarilla ahí, pero aún así siempre la uso porque los gérmenes andan volando. Andrea Cruz, Telemundo.